Dani Alves siempre da la nota. Por su humor y su alegría para afrontar la vida, nunca pasa desapercibido y ahora está en el centro de las miradas pero por otro motivo, habló de Diego Maradona y fue realmente duro con él. No sería para mí un orgullo decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano. ¿Cómo le digo a mi hijo que gané? Todo el mundo habla de la mano de Dios, la mano de Dios, no. No se engañó, se deberían haber puesto firmes, declaró el brasilero. Lejos de conformarse, el jugador de la Juventus fue por más y dio detalles de lo que piensa sobre Maradona. Como deportista, no lo pondría como un ejemplo para los jóvenes, afirmó sin ningún problema. Por último, se refirió a Paulo Dybala y lo aconsejó para su futuro como futbolista. Es la joya. Puedo dar fe que va a dar frutos. Le dije que un día, no sé cuándo, se debe ir de la Juventus. Porque va a mejorar el potencial que tiene, agregó. Previews, UEFA Champions League final. Por un rato, Dani Alves sacó la sonrisa, el humor que lo caracteriza y fue a fondo con sus declaraciones. ¿Estás de acuerdo con sus palabras?